La música de tu vida, Nelson, ¿por dónde comenzaría? Bueno, yo comenzaría la música en mi vida por lo que me acuerdo así de Caracas. Mi papá tenía siempre buenos radios muy grandes, luego los transoceanos y todo aquello, pero también tuvo tocadiscos, picó. Y yo me acuerdo mucho que así de, cuando me llamaste tú a decirme que recordara la música, lo que me acuerdo yo de primera a primerita sí es los discos de 78 revoluciones de una empresa que se llamaba Banco Largo, que era de Juan Vicente Torrealba, y donde Concierto en la Llanura se convirtió en un éxito y lo compraba uno, lo compraba por los viejos en la casa porque era una novedad aquel disco, y también los de Mario Suárez con Banco Largo. Así que yo me acuerdo de Rosalinda y todas aquellas cosas que cantaban con el Concierto en la Llanura y todo lo de Torrealba, marcándome los años 50. Concierto en la Llanura y todo lo de Torrealba, esta vez que eso me retrotrae, cuando paraba al lado del aparato, uno escuchaba como aquello que no había empezado el hi-fi todavía, estaba pegadito de la corneta y todo el mundo emocionaba porque estábamos oyendo un disco que empezaba a sonar en la radio y ya uno lo podía poner en su casa, no tiene que esperar que en la radio a ver cuándo salía. Muy bien, pero estamos en plena dictadura ahorita. Estamos en plena dictadura, años 50, sí señor. Mi padre trabajaba en el Ministerio de Justicia, pues trabajaba en la Procuraduría Militar, entonces yo siempre estuve muy cerca. Me acuerdo que inclusive uno de muchachos se ponía un kepis y unos sellitos de Venezuela y toda esa cosa porque era lo que estaba de moda, era el nuevo ideal nacional. Claro. Y uno desfilaba en la Semana de la Patria. Yo desfilé en la Semana de la Patria, y me tocó desfilar los próceres en la Avenida Urdaneta. No me digas Nelson, o sea que ya tú tienes cierta experiencia paramilitar. Yo tengo, no paramilitar, no militar, militar. La de paramilitar es falsa. Eso es un invento para el gobierno. A los militares hay que pararle, a los paramilitares aún más. Bueno, estamos ahí en esos tiempos de la dictadura. Estamos escuchando las canciones que te han marcado y que te traen recuerdos. Comenzaste entonces con Juan Vicente Torrealba. Vino después, vino después, me acuerdo mucho, que fue una sensación aquí, un disco de R.C. Víctor, que era el primer long play que salió de 33 revoluciones. Porque lo anterior lo escuchábamos en 78. 78, exacto. El disco pequeño, negro, de pasta. Y después vino la pasta del disco más grande, que fue el de R.C. Víctor, que fue el famoso Dinner in Caracas, que lo hizo Aldemarro Romero, lo grabó en Estados Unidos. Y luego de allí también surgieron otros discos de R.C. Víctor con Alfredo Sadell, cantando Silberio Pérez, Paso Doble. Silberio Pérez. Me acuerdo de Silberio Pérez. Llamante del Redondel. Exactamente. Era de corridas. Y mis padres iban mucho. Era de Agustin Lara, es un Paso Doble Agustin Lara. Claro, pero iban mucho a las corridas de toros en el Nuevo Circo de Caracas, porque el prefecto de Caracas, don Hernán Gavaldón, era muy amigo de mi padre y mi madre, y entonces siempre había un palco, y nos llevaban a ver los toros allí. Es decir, uno admiraba a Alfredo Sadell en su momento, y luego con los años yo llegué a conocer mucho a Alfredo, lo entrevisté, entonces fue un tipo extraordinario, y recordando siempre a uno que a uno lo marcaba, lo marcó la época, hasta que ya apareció más adelante, aparecieron los fenómenos de fuera, como Elvis Presley, me acuerdo, pero todavía falta, todavía falta para llegar a Elvis Presley. Y seguimos en dictadura. Seguimos en dictadura, cómo no. Y me acuerdo de una película en la que Dory Day cantó una canción que se llamaba ¿Qué será, será? What will be, will be. The future will have to see what's, qué será, será. Bueno, a mí me marcó, chico, esa canción, y a esa mujer, hasta que la llegué a conocer en Estados Unidos, me la encontré en Los Ángeles una vez, en Beverly Hills, y la agarré y le dije, what will be, will be, where are you from, Venezuela. ¿Sabes lo que era de uno? Pero esa canción a mí me marcó y me pareció fascinante. Yo me acuerdo de memoria. Fue la primera canción que yo aprendí en inglés. ¿Qué será, 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 whatever will be, will be. The future's not ours to see. ¿Qué será, será? ¿Ya sabías inglés en ese momento? No, yo... ¿Porque sabes que uno solía aprender canciones en inglés? Yo fui un autodidacta en el inglés, empecé a leer mucho en inglés, todo eso, a aprender por mi cuenta, a leer en inglés, y a buscar traducción y diccionario, y todo esa cosa, y poquito a poco fue aprendiendo, pero... Porque yo recuerdo, uno lo que hacía era... Repetir. Repetir, y con una especie de cacofonía. Sí, sí. No te quiero contar, por ejemplo, cuál era la cacofonía para American Woman, ¿no? Sigamos adelante. Sigamos adelante, después. Oye, espera, ¿y qué edad estás teniendo tú en este momento? Yo estoy teniendo en este momento, yo voy ya porque creo que serían como los 15, 14, 15 años, sí, 14, 15 años. Yo estoy en el 45, eso es como por el 60, más o menos. Ajá. Yo te llevo unos años, entonces, oye, bastante... Ya salté para los 60. Es decir, pero... Ya salté para los 60, pero se me adelanté porque antes de esto, me acordé de una canción mucho que estuvo de moda en el 58, cuando en la época de Pérez Jiménez cayendo, empezando la democracia y todo era Volare, de Domenico Moduño. Claro. Oh, oh, oh. Ni el blues, di pinto, di blues. Esa es una canción que sonó muchísimo en esa época. Volare, oh, 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 cantare, oh, 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 nel blue, del yoquito y blue, felice di stare cuan yo. Era una baladilla. Era una baladilla de Volare que a uno le sorprendió ver a un hombre mayor cantando el Festival de San Remo, que las primeras imágenes de televisión llegaron aquí de ver a Domenico Moduño, que uno lo veía como un señor mayor. No era un tipo joven como los cantantes que uno estaba acostumbrado a percibir, estilo Presley y otros más que llegaban, ¿no? Entonces estamos hablando de los 60, cuando llega además, después de esto, Chubichéquer. Come on, everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm going to sing my song. It won't take long. We're going to do the twist, and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you remember when I was feeling Yeah, let's twist again, crystal time is here. Este twist de Chubichéquer se impone aquí en el día comienzo de los 60. Todavía no había el rock and roll, no funcionaba como tal. No, 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 funcionaba mucho más esto. Esto fue como la gran sorpresa, ¿no? Y todo el mundo empezó a bailar el twist y la cosa. O sea, con el twist vino también el hula hoop. Me acuerdo que uno hacía campeonato con el hula hoop, que era aquel aro de plástico. El hula hula. El hula hula, sí, el hula hula, que era hula hoop, se llamaba. Bueno, ahí nos convertimos todos en que entre el twist y eso nos ejercitamos cuello, cintura, pierna, rodilla, de todas las latidas, dándole con aquellos, haciendo campeonatos aquí en todas partes con eso, ¿no? Ya yo estoy, estamos en los 60. Yo, bueno, me tocó ya después, 61, y ahí arranco con otras cosas. Mira que cosa más linda, más cheia de graça, es la menina que viene y que pasa, un doce balanza, un camino del mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Tú sabes que, con la chica de Ipanema, bueno, eso era empezando a disfrutar el estéreo, que claro, se oía el estéreo perfecto, el estéreo fónico, ya era el hi-fi, habíamos pasado del hi-fi al estéreo, pues ya era el hi-fi estéreo, es como se llamaban los tocadiscos con las dos cornetas. O sea, la pandereta sonaba por una sola corneta. Exactamente, y entonces la chica de Ipanema que era tocado bellísimo. Eso me sirvió después para comprarle a Gilberto Correa con el que había empezado, yo había empezado en Benevisión en el 62, Gilberto Correa llegó en el 65 y nos hicimos grandes amigos y a mí me tocó recibirlo en el canal porque éramos los más jóvenes y resulta que le compré un grabador Akai y una cinta que tenía de esta canción de la chica de Ipanema. Bueno, a mí eso me fascinaba, yo la ponía y la repetía en la casa. Bueno, se me vienen todas las anécdotas juntas, ¿no? En Benevisión, el primer trabajo que me pone Oscar Llanes como periodista y reportero fue entrevistar a la mujer famosa del monokini, se puso de moda el monokini y aquí entonces... Yo muchachito lo recuerdo, ese yo era un niño. Claro, claro, de la parte de atrás o la de adelante, ¿te acuerdas? El monokini de la parte de adelante. Porque a mí me tocó entrevistar... Escondía las últimas noticias que salía en la foto. Ajá, a mí me tocó entrevistar a las últimas noticias de espalda porque el negro uraneta que era el director de las últimas noticias competía en el amarillismo ese de Llanes. Y entonces Oscar me dice vamos a sacarle. Entonces la saco y la entrevisté. El monokini era... Fue una sensación porque era... En vez de... El bikini había sido la sensación para ya separarle, verle las carnes a las mujeres y entonces las partes pudendas muy bien seleccionadas en el tamaño de la tela, pero el monokini era solamente las partes pudendas inferiores, las superiores que daban al aire y entonces se puso eso y había el famoso chiste del maestro Carreño, del profesor Carreño que decía este... Yo les voy a decir a las mujeres que se pongan es el triquini que consta de anteojos sombrero y alpargata. Que es más avanzado que el monokini. O sea, Antonio Carreño. Sí, sí. ¿Qué música estamos oyendo ya por estas fechas? Me acuerdo mucho de una que fue... que me marcó también y me recuerdo muchísimo porque me tocó... me tocó viajar, me tocó... empecé a ir a Estados Unidos con más frecuencia y también me tocó después viajar en vacaciones y me acuerdo mucho de Stevie Wonder con For Once in My Life. Ah, pero sí. ¿Esta también la conoces tú? No, tú estás lejos. Por supuesto. Ya nos empatamos. No, no, no. Ahí ya estamos empatados. Ahora, brinqué demasiado rápido porque fíjate, me volé a Miriam Maquiva con el pata-pata que era la moda y fue la moda aquí en Caracas en los 70 y yo me fui en el 71 para... Todavía eran 60. 60 ya tardíos. Sí, 60 tardíos y empezando el 70 todavía el 70 sonaba. Entonces Miriam Maquiva que recién muere ahora te trae todos los recuerdos porque ella siguió con el pata-pata toda su vida. Recuerdo cuando ella vino la gente que la fue a ver no recuerdo en qué local nocturno salió. Hipocampo. Hipocampo salió furiosa porque la única canción movida era esa. Era esa, las demás eran canciones como religiosas. Cambiones religiosas o de sol africano. Sí, sí, exacto. Y entonces la gente decía que es fastidio, bostezaban. Así es, así es. Miriam Maquiva que fue el primer turbante antes de Piedad Cordova. De allí brinco rapidito para otra que me dejó a mí, me impactó mucho porque yo en el 77 yo me ayudé para Estados Unidos y me vine para dirigir Viasa un tiempo de la Dirección de Relaciones Institucionales de Viasa aunque seguía trabajando con Radio Capital allí. A mí me impactó mucho los VG's porque me acuerdo haberme venido y los VG's Saturn, Night Fever estaba de moda en el 77. ¿Cómo te dices? De blanco todo. De blanco todo y la mando para arriba para un lado y para el otro. Pero es que eso era... Con aquellos zapatos con los pantalones de campana. Además era la época tú dices de blanco era la época de Pérez Uno, ¿no? De la época de Pérez Uno. Años 77, época de Pérez Uno. Estaba de moda eso pero a mí me hizo mucha falta y cuando me vine para acá, para Caracas yo volví otra vez para Nueva York y estaba de moda. Estaba de moda Le Yardin, el otro, el Estudio 54, tantas cosas que estuvieron de moda y la canción que estaba de moda era YMCA con el Village People. Ajá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya todavía en las fiestas las tocan de vez en cuando. Hay varias versiones pero cuando tú hablabas de los disfraces es lo más parecido al gobierno que tenemos. Entonces ciertamente puro disfrace. Eran cuatro disfraces. Había uno que era vaquero, otro era indio, uno era plomero o obrero de construcción y el otro era policía. Eran los cuatro uniformes que tenían. Y los cuatro tenían en común. ¿Qué? Otra cosa. Otra cosa. Por supuesto, por supuesto, que algunos no tenían el aposento cerrado sino abierto y se volteaban. Así era lo que tenía. Eso era lo que no tenía en común a los cuatro que soltaban el rabo al aire. Así es, así se volteaban. ¿Esto es horario? Sí, no, chico, pero eso no tiene nada que ver. ¿Esto es horario? No, chico, no, no, pero no, perdóname, no tiene ninguno. No hemos hablado de nada, no hemos hablado, hemos dicho aposento nada más. Fíjate, de allí brinco yo con las canciones y yo me acuerdo mucho porque todos los que iban a Nueva York me buscaban a mí, todos los amigos venezolanos, epa, ¿qué está de moda? ¿Para dónde vamos? Entonces, la discoteca era, ya yo tenía el de Estudio 54 porque tenía el contacto para entrar con los amigos, entonces llegábamos, todos llegábamos, llegábamos a la limonía y nosotros lo pillé o en taxi y entrábamos igualito. Entonces, brinco de allí para una canción de Johnny Mattis porque yo conozco a Bolivia en el 80, en enero del 80 y por la relación que yo siempre mantuve con la gente de CBS, con la gente de ABC News, con toda esa gente, Geraldo Rivera era mi amigo de Nueva York, me hice amigo de Johnny Mattis, básicamente Johnny Mattis de gente ligada a Johnny Mattis y me llevaron a una grabación, a una práctica que estaba haciendo unos ensayos para uno de los discos y yo estaba empezando a enamorar a Bolivia y entonces agarré y le puse a Bolivia y le dije, mira, agarré un teléfono y le dije, esta canción es para ti, María, María, de West Side Story con Johnny Mattis, le puse el teléfono a Johnny Mattis, él la saludó y le dijo, this is for you, Bolivia, era Bolivia, y entonces, bueno, y Bolivia no lo, después fue el que supo quién era Johnny Mattis. no, no, go ahead. María, I just met a girl named Maria and suddenly that name will never be the same to me. María, I just met a girl named Maria and suddenly I found how wonderful the sun can be. María, say it loud and this music playing, say it soft and it's almost like praying, María. Así que decían, el nombre es muy bonito, bonito es María, María, otra cosa. María, María, otra cosa. Bueno, yo sé si es una canción emblemáticamente neoyorquina, ¿no? Ya empecé yo, ya estaba de novio con Bolivia y luego nuestro primer viaje fue a México y yo le dediqué, busqué los mariachis porque le gustaba mucho la vikina y desde entonces cada vez que hemos ido de viaje para alguna parte que aparece un mariachi yo le pido la vikina para Bolivia porque bueno, es la canción con que yo la enamoré, le tocaba la canción en todos lados y yo le imitaba para echarle bromas Agustín Lara a quien también yo llegué a conocer en alguna oportunidad pero que cantaba aquella que era eres como una espinita que tengo clavada en el corazón me quisiste ser infiela y yo lo imitaba igualito en el somo esto se ponía roja pero la vikina es una canción que todavía nos levanta el amor vale solitaria camina la vikina la gente se pone a murmurar dicen que tiene una pena dicen que tiene una pena que la hace llorar altanera preciosa y orgullosa no permite la quieran consolar pasa luciendo su real majestad pasa camina y los mira sin verlos jamás la vikina tiene pena y dolor la vikina no conoce el amor solitaria camina la vikina esa canción la consiguió cuando es un mariachi ahorita hace un año estuvimos en Italia en la boda de un sobrino y Rubén Hidre que es el papá de la novia consiguió un mariachi y resulta que el mariachi le pregunto yo ¿usted por qué serán colombianos como los de Venezuela? no chicos somos de Maracay un mariachi de Maracay y tienen el restaurante al ladito del Vaticano y tienen un mariachi montado y son los tres venezolanos y tocan por toda Roma y son una maravilla bueno hasta ahí he conseguido yo que le toquen la vikina a Bolivia el otro fue en San Petejurgo bajo llegó el barco a San Petejurgo y tenían un mariachi no sé porque había uno mexicano ahí la vikina aquí en San Petejurgo y se la agrade también así que la vikina nos ha acompañado muy bien estamos casi ya acercándonos al final al final hay una canción que para mí es emblemática es decir que me remueve las tripas todas que es New York New York porque de verdad que con Sinatra con Tony Bennett a Tony Bennett lo fuimos a ver cantando eso en el Carnegie Hall a Sinatra no lo llegamos a ver cantándola yo había conocido a Sinatra antes como te dije pero lo había visto y en todo caso la tienes cantada por los dos en el dúo pero New York New York Nueva York viví yo mucho muchos años seguí teniendo relación con Nueva York tenemos grandes amigos de Nueva York nos conocemos en Nueva York nos casamos siendo novios en Nueva York entonces yo creo que esa canción es la que nos identifica a mi mujer a Nelson Eduardo a Cristina y a mí con la ciudad around the heart of it New York New York I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill top of the heap your small town blues para cerrar hemos recorrido parte de tu vida con la música que te ha marcado tu vida para cerrar entonces tengo una pregunta obligada si tuvieses que buscar una música para tu futuro no importa si es el futuro inmediato o más mediato ¿cuál sería? para el futuro oye me la pusiste me la pusiste de honrón ¿verdad que no? de repente yo había puesto en la lista una la música de Chargers of Fire ¿no? la carroza de fuego la que ganó el Oscar y yo creo que bueno yo no pensaba que era para futuro pero aunque es del pasado sirve para el futuro ¿por qué? porque vale yo creo que es una marcha victoriosa es una marcha optimista es una marcha de triunfo es una marcha de solidaridad es una marcha de realidades entonces yo creo que queda perfecto me acordé y la coloqué porque quedamos también marcados así como yo quedé marcado con tanta canción esa canción nos marcó como familia porque salimos nosotros con amigos en un viaje que preparó Bolivia con C nos ayuda que fue Laureano Márquez el guía y salimos en un velero de Estambul y en el velero saliendo de Estambul cinco y media de la tarde el tráfico aéreo de carros de bicicletas de motos de barcos de portaaviones que pasan por el Mediterráneo de las grandes flotas todo aquello con el ocaso sobre las mezquitas oyendo aquella música y desplegando velas en pleno bóforo bueno marcados quedamos y quedaremos para el futuro muy bien Nelson te agradezco mucho tu música y los fragmentos de tu vida que nos has tenido a bien contar ha sido muy divertido bueno divertido pero bueno yo creo que mi vida ha sido muy divertida sabrás y muy alegre y le doy gracias a todos los días porque hemos estado de verdad disfrutándola mucho y trabajando mucho y bueno y con felicidad vale y sin hacerle mal a nadie que es lo mejor yo creo que eso es lo que lo mantiene uno echando vaina y que el resto siga así echándola ha 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 ah 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 i ah 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 Gracias por ver el video.